Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa, eso creé Que todo sería salvador Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Seguido largo ese camino Y mis pies están cansados de seguir Y han quedado todas mis fuerzas Soportados en las huellas del heredero Ahora es cuando Tú necesito Confirmándome que no te has olvidado ¿Qué más? ¿Qué falta? Solo un poco A ver... 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 Manantiales, bendiciones, disfrutando las promesas que me dicen. Hoy tengo fuerza, voy adelante, de tu mano no hay tormenta que me espante, ya no hay más dudas. Qué fuerte amor, tengo paz, aquí estás, eres fe. Gracias por ver el video.